Hola que tal, estamos en un vídeo de NBA 2K17 Si, se que después del 2K16 con la cantidad de chetos que había Dije que no lo iba a comprar el 2K17 Pero al final se lo compró Jolovisa y me picó Porque realmente es un juego que me gusta y está muy bien De momento hemos entrado al parque y no hay chetos por ahora Y es raro porque en el 2K16 desde el minuto 1 ya había Y bueno, se puede jugar bastante bien Y bueno, cuando entre en chetos que entrarán seguro Pues ya me dedicaré a jugar al MyTeam o a la carrera Que este año pues tiene cosas interesantes Que bueno, ya os haré algún vídeo para que lo veáis Y nada, pues entré aquí a jugar un rato al parque con Jolovisa Bueno, voy a dejar un partido que jugamos en el parque Y luego os pondré otro partido que jugamos con Jolovisa Y con otro amigo, con Mr. Frank Y bueno, para que veáis la diferencia que es jugar con uno que no conoces Y jugar con tres que están en el Team Speak Que es bastante mejor, se coordina la cosa mejor Y nada, bueno, está bastante interesante No es que haya cambiado mucho respecto al 2K16 Pero hay cosas que están mejor y hay cosas que están peor Así que nada, os dejo con el vídeo y espero que os guste Y lo verde que hay encima de la cabeza supongo que son las mejoras o cosas así O las cartas, no sé No sé Ayer yo vi uno que tenía un mundo ahí en una Pero no sé qué será Porque tu insignia tienes una, ¿no? No Ah, no tienes ninguna No Digo, lo mismo son las insignias o algo así Ya, por eso Que sea la insignia, no sé yo ya No sé Pues será la insignia del parque igual Ni idea No sé Pero cómo tirar Ahí cubierto el tío Venga, ya Ahora no se puede mover el que cubre el que saca ¿Sabes? Ya, ya Toma, espalmadita en el culo Madre mía, yo jugué contra unos que si no hicieron 20 faltas, tío No hicieron ninguna, macho ¿Qué pasa? ¿No ha dicho? El cuerpo que elegía que lo ha mandado al medio del campo Otra ¿Dónde vas, negro? ¿Dónde vas, negro? Joder Ah, qué guarro Venga y salta tío, que gente más guarra, ellos sabrán tío, les baja la nota, ellos que están diciendo los pibos saben ultra a ultra tío, y más como allá bajitos tío, pero antes me tocó un partido hecho muy bajito, y ellos con un pibos nos reventaron, pero una forma brutal. Madre mía, toma, rotura de tobillo, anda aquel tío. Ya, ya, pero este estaba a punto de quitármela ya. Joder, que me hace hacer tres segundos. Vale, fantástico, como se emborrachan con el balón tío. Venga, venga. No, te la quería pasar a ti, obsesión, me cago en la puta. Esto sigue igual que el año pasado, que pasa quien quiere tío. Tírate, vago. No te manches, ¿no? Yo que es la única camiseta que tengo. Oh, mierda. Venga, pasa nada. Venga, pasa nada. No de nada. Uy, le he dado sin querer, mierda. Jajaja. El aguache. Madre mía. El segundo ataque. Estaba afuera. Si, estaba afuera. Se había salido de... Tiro libre. No. Ay. Se ha parado de él. Ya, ya. Se pegaba, cabrón. Metí a agarrar. Jajaja. Es que hacen demasiado ventosa, tío. Los jugadores de año, tío. Vale, por falta. Si. Si va, ay... Es que la gente esto como da cabra. Venga, hombre se la ha cogido dentro. A ver, pero te ha pegado la cabra afuera, tío. Ya, he tocado con la calva en el suelo y el árbitro se pensaba que era el balón, yo creo. ¡Uy! ¡Qué saltante! ¡Miedo, miedo, miedo! Vale, vale. Vale, se le va, se le va. Ese no llega. Sí, sí. Sí, sí, llega. Iba flojito. ¡Vamos! 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 Mira, pongo, van pegando manotazos a saco, tío. ¡Mmm! Uy, casi le cojo el toquillo. Vale, eh. El segundo ali-hook que veo, tío. Venga, emborráte este de valor. ¡Woohohohohoho! ¡Qué putada que no lo ha completado! Voy a buscar la otra vez. Bueno, aumentala. Estaba chattando todos. ¡Io, yo, soy soy soy! ¡Venga, va! ¡Venga, va! jajaja mira la luz guapo jajaja tiene que estar en negativo el tio en vez de Pues ahorita he dicho... Tapón Ilegal encima. ¡Vaya tela! Venga, hombre. Es que yo soy una tontería este año, tío. Como hagas un paso un poquito más raro así de la cuenta... Le rebotan las manos, tío. Y este, tío. Voy a tirar algo de pivot, tío. ¿Dónde va? No tengo fritas, el negro. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¿Era una Lee Hup? ¿Eso o era un tiro? No, no, era un tiro. Era un tiro, pero el tiro raro de ese puesto. que otro? ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Nada, que la pasa, colega! ¡Venga, va! Venga ya tío Pero si es que hasta lo he tirado de espalda Qué falso tío Aguilar Joder Lo liarás claro, como siempre Los hiris tío asquerosos Las malas que se hagan llegar y tirar tío Si tío y se emborracha con el balón tío Es uno de seis llevando tant tiros eh Ya, normal Uff Calla tío Vale, catorce puntos, osea que me lleva ese tío ya eh Con la puta suerte Vale, pero ellos van de menos Me puede hacer toda falta que haya ganas Ya os pulsarán Joder tío, que estoy solo tío Pasa tío Ahora me la pasas tío Con tos aquí, es que es gilipollas tío No hay nada No hay nada No hay nada Vamos a entrar eh Porque estás súper mega cansado Ya, pero está mal vionera el robot Ya Sí No hay nada Claro No hay nada No, 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 no Joder, tío Si es que lo fácil es pasar a la zona, se van todos para adentro y la saca otra vez al triple y tira, tío Luego tiene que tirar, si no me pinta el segundo Mira, ahí tira Ya está, verde Si más fácil ya es eso, tío Claro, ah, vale, vale, que faltaban dos puntos, me creía que no Sí, faltaban dos puntos Buena, buena Adiós Ya, puta, tío, pero me hubiera sido que cuesta ese tío trabajo soltar la pelota Ya, a ver A plus, cómo no con el pivo Estoy a 35,5 Y ahora mola que estás aquí y también puedes hacer el gilipollas, tío No, he bocado El mejor ¿Qué haces que va a plantar un pino, tío? Bravo, bravo, holo visa, bravo Vete por ahí Tío, ¿qué pasa ahí? Que no estábamos cómodos en esos sitios, tío Vale, vale Tío, avise para mí, ¿qué pasa? ¿qué huelo o qué? No sé Tenemos puestos de mino a mayor, tío Claro, de la altura No, pero tú eres más alto que yo, ¿no? Un centímetro Ahí va Pues parece más alto ir con la cresta, tío Le da más volumen Ah, luego, luego, luego bajo ya los gráficos, tío Porque estoy jugando a la cámara lateral y no, no me hallo, tío Pongo a la 2K, me bajan los FPS a 4K ¿Sí o qué? Sí No voy a hablar Por la gente que se ve detrás y eso, me va a la mierda, todo, tío Bueno, así a primera vista aún parecen muy brutos No 70, 70, 60 Bueno Mira, todos los francotiradores Hombre Somos leyendas, tío Mira, Jolovic a Brasicorto, tío Él está más proporcionado, tío, que tú Pero que vas, tío Pero ese corto es mejor, va a ser más verde Vale, a robar Eh Vale, mía Habéis confiado, habéis confiado Como la manga hoy, tío Bueno, pues haga tú La hago yo, tío, soy más harto Venga, hombre Qué suerte que ha salido fuera, tío Que yo no la he visto fuera, pero bueno No, bueno, eso es como la de antes Es que los brazos grandes es lo que te hace Guapo, que se ve cuando se activan las insignias, ¿eh? ¿Eh? A ver, me han puesto ahí, microondas ¿Microondas? Ya la desbloquea Ya la desbloquea Ah, bloqueo ¡Eh! ¡Lo he mirado solo! Ya No me ha dado tiempo ¡Qué coño! ¡X! ¡Joder! ¡Qué moño que no le daba, tío! Estaba dando y no respondía, macho ¡Yeee! ¡Dios! 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 ¿Sabes lo que le hice antes a uno, Fran? ¡Hoe! ¿Soy, aire a que ibas a acá? ¡Aah! Estaba en plan los tres, ¿no? Como para sacar Nosotros defendíamos y Soy no se podía mover O sea, porque era que le defendía Pollo y yo corriendo para el tío, lo he empujado Ha cruzado el tío, en medio de campo y han pitao campo atrás, tío Ha sido el 4 para 4, tío Jajajajaja Capo, directo ¡Vamos! 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 Vamos, si hubiera tenido las uñas largas, me va a ser tapo Vale Un bufofito afuera de eso ¡¡¡Vamos! ¡¡¡¡¡Vamos! ¡¡¡¡¡¡¡ jeśli le he tirado a tabla, tío! ¡In���ious... esta o la base, Inraqu nu Enrique vane ¡I. ¡Claro, claro, claro! ¡No! ¡Nooo! Nos mando a... por Pi.Paaaa A Chipre Chipre, el chip mínimo No, 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 ya, ya, pero ya ahí no podía hacer nada, si Edgar pase, jajajaja, y le da la espalda coloniza tío, vaya tela, antes la has cogido con la mano por la espalda y tal, ¿no? Ahora se ve que no, ahora no. Bueno, venga, vamos, jajajaja, en serio. Vamos a calmarnos. Qué suerte, tío. Pero escuchan eso, le tienen que haber pitado 3 segundos hace 20 segundos, ¿sabes? Ya te digo. Te bloqueas y me da a tu defensa. ¿Qué pasa que no quieren entrar, tío? Joder. De verdad, cartela. ¡Jajaja! ¡Bienísimas, Oloissa! ¡Ah, bueno, pensaba que entraba, estaba esperando! ¡Solo! ¡Prrr! ¡Eso es! ¡Ah, es poderoso ahí! ¡Cabrones, corren! ¡Jajaja! ¡Ya te bloqueo! ¡Doble! ¡Doble bloqueo! ¡Eh, ha sido efectivo! ¡Ahora sí! ¡Ah, ha sido de dos, pero bueno! ¡¿Has sido de dos?! ¡Sí, ha sido! ¡Has sido de dos! ¡Venga! ¡Vamos haciendo el cuadrado, loco! ¡Con el yepa, eh! ¡Easy! ¡Olé! 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 Yo he seguido para delante, me iba a parar pero le digo, este es capaz de me la lixup para atrás o algo raro Estaba ahí y ya pensé amigo este, que raro que no haya saltado la sal de todo el día Madre mía Manga, te mande Uy Tio vaya rectificado guapo Venga hombre, venga va, como se mete entre todo y hace se mate tío Porque es Lord Chopper tío Y el puede Uy Verde, no, no es verde pero tampoco van tras eh Caga en superra cara No es verde pero tampoco van tras Y pero esta gente que, como lo hacen Como haces esos mates tío, si no tienen una media bestial sabes Pero es que creo que es al base alero esto, los aleros base que están de moda, que dicen que están chetadisimos A tomar por saco Toma cheto Cuanta asistencia consecutiva sin perderlo Tío pelo verde Tío pelo verde Lo que no me mola tío ahora de estas celebraciones que se hace zoom en ti tío no ves nada tío Tío pelo verde Y bueno ya iremos seguramente a algún directo también de jugando en el parque Así que si alguien lo tiene y quiere jugar conmigo pues que se apunte Y lo deje en los comentarios Y bueno ya habéis visto que jugando con Con algunas, con gente que no, que no juega contigo Digamos que no está en el Team Speed contigo Pues es complicado La gente se emborracha mucho del balón No la pasa, tira cuando no tiene que tirar Y bueno, aunque si te encuentras con gente normalita De niveles aceptables Pues no es difícil ganar Eso sí, cuando hay mucha gente que ya tiene el personaje al 90 y pico Y bueno, aún así hemos ganado a mucha gente Que tenía bastante más media que nosotros La cuestión es jugar bien Si sabes jugar un poquito pues Al final ganas los partidos Ya hemos hecho alguna racha de nueve victorias Y ha estado bastante bien Así que nada, dejamos el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego